Bienvenidos a Watch Moyo Español. El día de hoy veremos nuestras elecciones de los momentos más infames en los que rostros famosos hicieron que sus reputaciones o carreras cayeran en picado. No vamos a examinar ningún caso de acoso sexual, ya que tienen su propia lista. Así que comencemos. Número 10. Jennifer López. La cantante y actriz no es ajena a las relaciones públicas problemáticas. Para empezar, en la gala del Met de 2024, un video en el que le decía a un periodista quién había confeccionado su atuendo fue considerado grosero, ya que López dio una breve respuesta antes de marcharse. Además, hay muchos informes de que fue una pesadilla para el personal de un aeropuerto privado. A esto hay que añadirle las imágenes redescubiertas de López escupiendo chicle en la mano de un ayudante de producción en el set, lo que provocó aún más rechazo. Por último, hay noticias de que el célebre reencuentro entre ella y Ben Affleck está a punto de terminar. Con todo esto, no es de extrañar que las redes sociales estén inundadas de odio hacia López, lo que ha dañado gravemente su alguna vez positiva reputación. Número 9. Jay Thomas. Despreciar a un compañero de reparto no es la mejor manera de conservar el trabajo. Esto es algo que Thomas probablemente aprendió por las malas. En 1987 fue contratado para el papel de Eddie Levesque en Cheers, convirtiéndose en el interés amoroso de Carla, interpretada por Rhea Perlman. Sin embargo, en 1989, Thomas estaba en uno de sus programas de radio cuando un oyente le preguntó por su papel. Al parecer, Thomas calificó de brutal, en una manera negativa, el beso a Perlman. La noticia llegó a oídos de los productores de Cheers, quienes no vieron con buenos ojos que se criticara públicamente a su familia, así que lo despidieron. Eddie fue acribillado en el mundo de la comedia fuera de la pantalla y se reveló que era polígamo. Número 8. Steve Whitmire. Como encargado de dar vida a la rana Kermit, cuando Jim Henson falleció, Whitmire parecía tener trabajo para toda la vida tras tomar las riendas en 1990. Con las series de televisión y las películas, aparentemente todo iba genial para la estrella de los Muppets, que también interpretaba a Ernie. Pero en 2017 se supo que Whitmire había sido despedido del papel y Matt Vogel tomó el relevo. Según la familia Henson, era difícil trabajar con Whitmire. Era conocido por enviar mensajes que insultaban al personal de los Muppets y se negaba a trabajar con algunos intérpretes más jóvenes. Whitmire también se negaba a tener un suplente que le ayudara en sus apariciones públicas. Número 7. Roseanne Barr. La querida comedia de ABC, Roseanne, no había tenido un nuevo episodio desde mayo de 1997. Dado el éxito del estreno de su revival en 2018, parecía que los fans estaban ansiosos por el regreso de la serie. Sin embargo, la estrella y cómica Roseanne Barr puso en peligro por sí sola la trayectoria del proyecto con un polémico tuit, dirigido a la asesora principal del presidente Barack Obama. Después de que el público respondiera negativamente a sus palabras, Barr grabó un video de disculpa que solo pareció empeorar las cosas. Sus diversas explicaciones sobre la publicación en redes sociales variaron desde la medicación para dormir a la mala interpretación de la raza del miembro del personal, pero todo parecía irritado y poco sincero. ABC canceló inmediatamente Roseanne y cambió el nombre de la nueva serie a The Connors, eliminando su asociación tanto con el nombre como con el personaje de Barr. Número 6. James Gordon. En 2015, el divertido actor británico Gordon tuvo la oportunidad de presentar su propia serie estadounidense con The Late Late Show with James Gordon. Pero entonces empezaron a filtrarse rumores sobre su dudoso comportamiento. La cosa empeoró en 2022 cuando se le acusó de insultar a los empleados del restaurante neoyorquino Baltasar. El resultado fue que lo echaron, se disculpó y luego cambió de opinión, volviendo a molestar al dueño. Además, se dice que se negó a ayudar a su mujer con el bebé en un avión. Todo esto convirtió su divertida imagen pública en la de un maleducado con muchos derechos. Un año después de todos los escándalos, Gordon puso fin a su programa de entrevistas. Número 5. Katherine Heigl. En su papel de Easy Stevens en la aclamada serie Grey's Anatomy, Heigl estaba llamada a ser la próxima estrella de televisión en Dar el Salto al Cine. Su papel en Knocked Up confirmó esa impresión. Pero entonces en una entrevista con Vanity Fair en 2008, Heigl tachó la película dirigida por Judah Apatow de, citando, sexista. Tanto Apatow como su coprotagonista Seth Rogen defendieron el proyecto. Ese mismo año Heigl decidió que no quería estar en la carrera de los Emmy por su trabajo en Grey's Anatomy, después de criticar el material de la serie. En 2010, después de que se informara de que Heigl no se había presentado en el set de rodaje de la serie, los productores le rescindieron el contrato. Desde entonces, la actriz tiene fama de ser difícil de tratar. Número 4. Will Smith. En su mejor momento, la reputación estelar de Smith contribuyó a que se convirtiera en una de las estrellas más atractivas de Hollywood. Entonces ocurrió lo de Los Premios de la Academia Número 94 de 2022. Después de que el cómico Chris Rock entrara en escena e hiciera una referencia poco acertada a la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, este gritó su disgusto. Luego subió al escenario y abofeteó a Rock, conmocionando a todo el mundo. Y Smith terminó ganando un Oscar esa misma noche. Después abandonó la Academia y se le prohibió asistir a sus actos durante 10 años. Se cree que el incidente ha dañado la carrera de Smith, aunque no fatalmente. Pinkett Smith también ha sufrido un declive en su reputación. Tras admitir que mantuvo una relación extramarital con August Alsina, también afirmó que la bofetada de Smith a Rock salvó su matrimonio. Número 3. Chevy Chase. Fue uno de los cómicos y actores más importantes de los 80, pero la estrella de Chase empezó a apagarse. Y Chase recuperó el impulso en la industria. Por desgracia, su ego se interpuso y criticó el contenido de la serie y la dirección de su personaje. En 2012, Chase se enfureció en el set y soltó insultos racistas contra los personajes de sus compañeros. Como resultado de esta terrible discusión, Chase fue expulsado de Community y su personaje murió. Desde entonces, Chase ha luchado por conseguir trabajo en la televisión convencional y sigue insultando a Community cuando se le pregunta por ella en entrevistas, lo que no ha mejorado sus pésimas relaciones públicas. Número 2. Juicy Smollett. En 2015, Smollett comenzó su ascenso a la fama gracias a su trabajo en Empire, abriendo la puerta a lo que potencialmente sería una carrera notable. Luego, en 2019, Smollett contó su experiencia como víctima de un crimen de odio, diciéndole a la policía que fue atacado por personas que usaban insultos racistas y homofóbicos. Inmediatamente, la gente se horrorizó de que esto pudiera ocurrirle a Smollett. Luego, la verdad empezó a salir a la luz. Al parecer, Smollett había pagado a dos hermanos para que escenificaran el ataque, quizás para aumentar su publicidad. Aunque el actor ha negado los cargos, fue condenado en 2022 por hacer una denuncia falsa a la policía y recibió 150 días de cárcel. En 2023, la apelación de Smollett fue rechazada. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Felicity Hoffman y Lori Lollin. Aclamada por sus interpretaciones en Desperate Housewives y Transamérica, a Hoffman nunca le faltó trabajo. Lollin también era conocida gracias a Full House y 90-210. Entonces se descubrió el escándalo de Varsity Blues de 2019. Los padres habían sobornado a funcionarios o utilizado de otro modo su riqueza para que sus hijos fueran aceptados en ciertas universidades. Tanto Hoffman como Lollin estaban implicadas. Huffman fue condenada a 14 días de cárcel y Lollin a dos meses. Tras su puesta en libertad, Hoffman afirmó que era la única forma de dar a su hija un futuro, entre comillas. Aunque los actores han tenido breves actuaciones desde entonces, sus carreras son sombras de lo que fueron en sus mejores tiempos. ¿Quién es el famoso con más derechos que también ha visto perjudicado a su carrera o reputación? David Geffen, Faye Dunaway, Josh Reese Davies o algún otro? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.